Nos vamos entonces con esta primera receta que es una maravilla porque es fácil, porque es súper rápida con muy poquititos ingredientes como pueden ver, vamos a hacer unas barritas de avena fácil y vamos a partir usando avena, ojalá lo más integral posible, esta es bien entera y así no se nos va a deshacer tanto en el horno y le va a dar crocancia vamos a poner una taza y vamos a agregar también una taza de harina de avena que la hemos hecho muchas veces, que es simplemente la misma avena molida en una jullera una taza como en este capítulo tenemos a Jimena que tiene resistencia a la insulina vamos a evitar la miel por ejemplo, que sería una buena opción sobre todo si uno la quiere hacer para niños y vamos a usar la famosa mezcla de tagatosa dos cucharadas de tagatosa y le vamos a agregar también unas gotitas de stevia unas 10 o 15 gotitas en esta receta vamos a usar las manos, así que nos vamos a ir directamente con el aceite de coco aquí lo tengo semi derretido vamos a ir mezclando lo que necesito lograr es que me queden como millitas entonces tenemos listas nuestras millitas y le vamos a agregar un poquito de canela para darle un toque yo les voy a dar aquí alternativas al aceite de coco si no tienen aceite de coco pueden usar alguna buena mantequilla pueden usar ghee, que es esta mantequilla clarificada y la otra opción que es la más económica y la más fácil que uno siempre tiene en la casa es un plátano bien maduro así que muelen medio plátano y lo incorporan en vez del aceite de coco y les va a quedar maravillosa también entonces, molde de silicona si no tienen de silicona puede ser un molde metálico o un molde de vidrio ojalá rectangular para que efectivamente podamos lograr la forma de la farrita si tienen de silicona es lo mejor o si no con papel mantequilla o lo pueden aceptar un poquitito vamos a poner abajo la mitad de la mezcla tengo la mitad lo que voy a hacer es que con el mismo molde voy a aplastarlo bien, necesito que me quede compacto con esto es súper fácil lo hacen con la misma silicona si no pueden hacerlo con las manos húmedas con un papel mantequilla, con un pañito miren, miren que fácil pero con el molde de silicona la verdad es que es lo más fácil se ensucian muy poquitas cosas lo justo y necesario entonces lo dejamos bien bien compacto y lo que voy a hacer ahora para darle un toque distinto es que le voy a agregar una mermelada sin azúcar mermelada de frutilla en este caso vamos a poner una capa de mermelada voy a esparcir un poquitito esta capa de mermelada que le va a dar un efecto como de una barrita tipo crumble con este crocante y con la fruta al medio es aproximadamente un cuarto taza o tres cucharas grandes de mermelada con frutilla queda maravilloso con mermelada de durazno, de damasco, de naranja la que tengan, la que les guste más y ahora nos vamos a poner lo que nos quedó de la mezcla por encima cubriendo toda la mermelada lo que también queda muy rico entre medio son por ejemplo una manzana en láminas bien bien finita también funciona perfecto chips de chocolate frutos secos cualquier ingrediente que le dé un toque distinto a estas barritas que la verdad es que son súper sencillas rápidas, baratas de hacer y muy muy ricas entonces, bien compacta la masa bien aplastas mis barritas y esto va a ir a un horno medio a 180 grados precalentado esta vez por unos 25 minutos hasta que lo vean dorado tienen que dejar que se enfríen con paciencia porque el olor que va a haber en la cocina va a ser una locura dejan que se enfríen y cuando estén frías las vamos a cortar así que ahí les muestro cómo salieron las barritas del horno las dejé enfriar que es una parte súper importante y miren cómo quedan y lo fácil es que salen desde el molde de silicona ahí se me quiebra pero eso da exactamente lo mismo ya está esto bien compacto entonces con un cuchillo bueno bien afiladito vamos a cortar pueden ser cuadritos como para picotear pueden ser barritas las pueden envolver en papel mantequilla en papel alusa y así las andan trayendo las mandan de colación miren qué preciosura todavía están un poco tibias cuando estén frías frías van a estar súper súper compactas así de fácil y de rico esta súper receta yo voy a aprovechar esta de aquí que se me quiebró le voy a sacar un pedacito para probarla mmm maravillosa y segura que la Ximena le hagan canto barritas de avena fácil en un bowl ponemos una taza de avena integral una taza de harina de avena dos cucharadas de taga tosa quince gotas de stevia tres cucharadas de aceite de coco una pizca de canela y mezclamos en un molde de silicona ponemos la mitad de la mezcla y apretamos bien para que quede compacta agregamos una capa de mermelada sin azúcar y luego el resto de la mezcla nuevamente aplastamos con las manos y llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 25 minutos o hasta que estén doradas dejamos enfriar y cortamos las porciones con un cuchillo así de fácil rápida y rica